nos escribe Juan Mayoral y él tiene una pregunta que nos quiere hacer la mañana de hoy es ¿Qué hacer ante una junta autoritaria que se impone sobre la administradora? Y el contexto de esto Elías nos dice que tiene una junta de condominios que sin consultar, sin pedir y sin planificar, pues están haciendo desarrollando, haciendo gastos y que simplemente dejan a un lado o dejan a la junta, a la administradora o lo obligan a la administradora a establecer cuotas muy altas que esa comunidad de 15 apartamentos y de muy pocos habitantes no puede cumplir. Entonces justamente creo que el meollo de esto es como de la ¿Cómo deben funcionar las juntas de condominios en su relación con los administradoras? ¿A quién manda quién? ¿Quién debe fijar las pautas de cuánto puede pagarse? Yo creo que eso sí ha sido un conflicto desde el principio Elías y que sería muy bueno explicarle a Juan Mayoral cómo debe ser la relación entre junta de condominio y administradora al momento de establecer cuotas. Ok, fíjate que la ley de propiedad nacional, Elías, Elías y que nos escuche, sobre todo Juan, ¿no? Este trae una fórmula que a mí me parece estupenda porque dice que la administración recae sobre tres órganos, la comunidad. Sí, señor. Mala decisión, la junta de condominio que supervisa que el administrador haga un buen uso de los fondos, pero quien quien planifica, quien dice qué debemos hacer a futuro, cómo estamos, es el administrador. Entonces, son tres órganos que permanecen, uno de ellos, por supuesto, está jerárquicamente por encima porque es la comunidad de copropietarios, pero la junta de condominio y el administrador están como en el mismo espacio, en el mismo lugar, cada uno con funciones diferentes, ¿no? Entonces, una buena comunidad debe manejarse aunque en el ámbito de que ambas órganos, algo entes no, porque realmente no son gentes, que junta y administradora puedan trabajar en conjunto, ninguna imponerse sobre la otra, sino que tienen que tener un trabajo más acumulado. Entonces, si, Juan, tú tienes ese problema en la comunidad, en la instancia, la primera instancia a la que hay que acudir es a la misma comunidad. A veces las personas nos preguntan, ¿a qué órgano debo de ir yo para que la junta deje de hacer cosas? Ustedes mismos. O sea, el primer órgano consultor es la comunidad de copropietarios y para eso se establece el llamar a asambleas, el que los propietarios puedan conversar entre sí porque tengan un tema y pedir una convocatoria a asamblea o que tendríamos una situación como esta. En una comunidad y si no nos hace caso, la junta de condominio no convoca o la administración no lo hace, pues se prevé la idea de que sea un juez quien imparcialmente pide una convocatoria y que una comunidad organizada se sienta a hablar de lo que le interese. No sé si tengas algo que agregarle a esto, Elías. Oye, Tibaire, una puntualización cuando cuando la ley de propiedad horizontal habla de estos tres órganos, menciona a la comunidad de propietarios como la asamblea de propietarios y eso a veces trae confusión. Cuando se habla allí de la asamblea, no se habla, no se refiere a físicamente la realización de una asamblea con todo el mundo presencial, se está refiriendo a la comunidad de propietarios. Eso viene, nuestra ley de propiedad horizontal viene del derecho español. Bueno, en toda Iberoamérica ejerció mucha influencia la ley de propiedad horizontal de España de los años 40 y obviamente nosotros tenemos muchos elementos tomados de allí y allí queda muy claro que se refieren a la comunidad de propietarios. Una comunidad de propietarios que se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta por una asamblea presencial o virtual o mixta y se manifiesta también a través de la carta consulta en físico, presencial o también a distancia virtual o también mixta. O sea, son seis maneras diferentes que tenemos para pulsar la opinión de los propietarios. Y eso, y voy a a eso, porque es muy, es relativamente sencillo pulsar la opinión. Claro, el grupo de WhatsApp no es el mecanismo, está claro. El grupo de WhatsApp te sirve para oír por dónde van las opiniones de los vecinos y poder hacer unos intercambios y divulgar una información previamente, pero debe ser por un mecanismo, este, pues que pueda resultar como un anexo en físico en nuestro libro de actas de asamblea, porque independientemente de que sea presencial o no, todo se va a verter allí, en ese libro de actas, para dar fe de la decisión que se tomó. Entonces, como tú bien le recomiendas al vecino, a quién acudir a la comunidad de propietarios y decir, miren, hasta aquí son los gastos regulares, los gastos frecuentes, y explíqueme si es que hubo alguna emergencia y usted decidió, pues, actuar rápidamente. Eso también vale. También está previsto hasta en la propia ley de propiedad horizontal, no sólo para la junta, sino también para cualquier copropietario, pero de no ser gastos usuales, regulares, sí hay que apelar constantemente a la decisión de la comunidad, y cada día es más sencillo, y pronto vamos a tener nuevamente, invitado con nosotros a Goberto Núñez, el creador del sistema 321BAS, y va a ser muy interesante ver, Tibaire, como ya incluso tenemos un software que nos permite hacer esas consultas de manera prácticamente inmediata, o sea, tomar la decisión por el grupo de WhatsApp, la predecisión por el grupo de WhatsApp en la mañana, y en la noche estarle dando forma jurídica a esa decisión, permitiendo que se manifieste la voluntad de todos los vecinos. Así es. Miren, y para concluir, señor Juan, yo quiero decirle que si esa junta es autoritaria, yo tengo que recordarle que fueron ustedes quienes la eligieron. Eso no fue respuesta de la junta. Y justamente si fueron ustedes quienes eligieron, usted está en sus manos, justamente al hacer un cambio. No solamente hacer el cambio, sino organizarse para que pueda existir un grupo de vecinos que tomen las decisiones conforme lo establece la ley. De esta manera le damos respuesta a Juan Mayoral, que nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio. Gracias. 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 Gracias.